Y los te amo donde se quedaron Porque tu amor solo se fue Y los te quiero solo se reinaron Y se quedaron nunca más volvieron Tu me dejaste y yo quedo muy solo Tu me extrañaste y pediste socorro Si me fallaste no pides volver Si me engañaste no pienso volver Tuve pensado en las cosas que hiciste Si me dejaste y tu sola olvidé Tu me enseñaste a dejarlo simple Si yo te quise y vos nunca quisiste Y los te amo donde se quedaron Porque tu amor solo se fue Y los te quiero solo se reinaron Y se quedaron nunca más volvieron Y ahora que te pienso en si yo Quiero que sepa lo que realmente soy No quiero que sepas que ya estuve ahí Me siento insuficiente si yo no te tengo a ti Y yo No quiero saber si ya estás con otro Lo único que me interesa es saber lo que pasa entre nosotros Y tu nuevo novio me parece un tonto Y tu nuevo novio me parece un tonto Y tu nuevo novio me parece un tonto No supe ir a entender Yo nunca te quise joder No te pude comprender Siempre te voy para vos Si vos no estás grande Si vos no te puedo A mi solo tuve muchos tiros pensando solo en tu cuerpo Solo quiero que vengas a mi casa y yo te pueda Y si todo es lo que siento No te pude comprender